Hola! Noche a todo el mundo. Por favor, todo el mundo con la mano así. Gracias. También en casa, por favor. Por favor. Todo el mundo, todo el mundo. Cerrado. Gracias, gracias. Por favor, todo el mundo. Todo el mundo. Gracias, gracias. Cerrado. Le dará mucha suerte, por favor. Todo el mundo con la mano así, por favor. Ahora yo controlo de uno fino a tres. Y al número tres... ...que puedes tragarle su mano y les trague. Va a contar de uno a tres y quien pueda... ...deshacer las manos que tiene unidas, que las desunan. De vuestra mano y se le ganó. Pues las manos se pegan, se unen. ...si saldano siempre de más. Se sueldan cada vez más. Uno. ...due. Anche a casa. Mi porterá fortuna. Fatelo. Hacerlo también en casa, que os hará suerte. Se saldano siempre de más. ...se sueldan cada vez más. Siempre de más. Dos. Yo prego, vivamente, que senten las manos ligadas, de lasciales ligadas, de no sforzarlas. Os pide que los que sintáis que no podéis separar las manos, que no las separéis. Que las dejéis así como están. Ya él se encargará de desunirlas. Se sueldan cada vez más. Tres. Se alza por favor, levantate, 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 levant Venga, 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 por favor, por favor, venga, 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 señora, venga, 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 por favor, venga, 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 venga Mírame, 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 mírame. Mírame, sedia Mario. Mírame, 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 mírame. Mírame. Mírame, 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 mírame. Mírame, relájate, 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 relájate. Mírame. Al número tres, duerme, uno, dos, tres. La mano se puede levantar, se puede levantar. Puedes desunir las manos. Dorme, dorme profondamente, profondamente. La señora así. Venga, venga, por favor, venga. Escúchame. Levantate, levantate. Escúchame. Escúchame. Ahora, cuando abras los ojos, vas a ver un ratón. Repito, cuando abras los ojos, verás un ratón. No te preocupes. No, 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 prende. Ammazzalo, ammazzalo. Ammazzalo, ammazzalo. Aquí, 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 aquí ¡Va aquí, 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 aquí! ¡No te voy! ¡El blanco! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Mira, mira! ¡Dormí! ¡Ascóltame! Escúchame. ¿Al mío día? Cuando diga ya. Te vas a convertir en un perro. Serás un perro elegante. ¡Vaya! ¡Alcora! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ladra! ¡Un calo de guardia! ¡Un calo de guardia! Ahora eres un perro de guardia. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está! ¡Está! ¡Ey! ¡Dormí! Va a contar de uno a tres. En tres vas a volver a la normalidad como antes. Pero inmediatamente después... ...de despertarte... ...tendrás mucha gana de hacer pis. Si me has entendido, si me has explicado... ...stríngeme la mano. Aprieta la mano. Perfecto. Yo conto de uno a tres. Y al número tres, retorna en la normalidad. Va a contar de uno a tres y volverás a la normalidad. ¿Y la sveglia? Y cuando te despiertes... ...ahora hay tanta... Voy a lanzar en baño. Tendrás tanta gana de ir al servicio. ¿Más dónde vas a resistir? Pero tienes que aguantarte. Uno... ...dos... ...tres... Hola. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Eh? Regular. ¿Cómo? Regular. Regular. Víjame. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No. Ayúdame. La mano. ¿Cuánto andará? Toco. Mírame. Mírame. ¡Mírame! ¡No! 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 Continuaré a hacer... ¿Dónde está? ¿Cosé? Sí. Te escucho. Yo... Yo os metteré aquí porque voy a hacer un experimento particular con los staff. ¿Voy que continúo o os metemos aquí? ¿Cómo voy? Dice que él continuaría, pero como quiere hacer un experimento especial, lo dejaría aquí esta primera parte del experimento. ¿Qué pasa? ¡Cosé! ¡Parla con la señora! ¿Qué le pasa, señora? ¡Que me meo! ¿Qué? Eh... Entonces, eh... ¡A voy a atender al baño! ¡A la hora la te voy a acompañar! Entonces, espere un momentito que enseguida la atendemos. Tolla la boca... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau, guau, guau! Peção, guau, guau, guau... Guau, guau. 非常ar. Me statuesca. Cuando cuenten tres, podréis soltar las manos. ¿Qué pasa? No lo he mirado. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿La mano? ¿No se puede? ¿Eh? ¿No puede llevarlo? ¿Eh? ¿Puede separarlas? No. No. Yo toco, la gamba es dura. La pierna se le pone dura cuando se le pone. Ahora eso, pobre, todas las dos. Así, bien adelante. La otra gamba, después. Así, así. Venga, así. Mírame, mírame ahora, mírame. Yo toco las manos. Y se disalvan. Ahora, se sdraigan. La mano, así, y pie. Más, más, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Stop. Uno, dos, tres. Regárate la mano. Gracias. Aposto, aposto. ¿Cuánto andará? Yo casi. Perdóname, mírame, mírame. Ahora. Cuide los ojos, por favor. Y no sentirás más boya. No sentirás más boya de andar en baño. No vas a tener ganas de ir al servicio. De este momento. Ahora. Seña la normalidad. Ahora vuelves a la normalidad. Ahora. Uno, dos, tres. Respira. ¿Cómo está? ¿Seguro? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Perfecto. Muchas gracias. Puedo andarlo a posto. Mira a mí. Ven aquí. Ven aquí. Por favor, reláctate. No hay miedo. Así. Mírame. Por favor, gracias. Reláctate. Reláctate. Mírame. Cuando sientes los ojos estancos, les deserra. Cuando sientas los ojos que se te cansan, ciérralos. Mírame. Más. Mírame. Más. Perfecto. Ahora. Dormí. Ahí yo toco tu cuerpo, diventa una estatua. Cuando te toco el cuerpo, se convierte en una estatua. Rígido. Rígido. Más rígido. Duro. Una estatua. Sí. Yo sé. Dale. Duro. Duro. Mire. Mire. Por favor, gracias. Mírame. Ahora. Mírame. Rígido. Perfetto. Mírame. 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 Mírame ahora. Ahora. Mírame. Reláctate. Serra los ojos. Ahora. Ahora. Dormí duro. Rígido. No. 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 Duro. Rígido. Duro. Ahora. Duro. Duro. Rígido. Más rígido. Duro. 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 Más rigido, duro Más rigido Perfetto Perfetto Fai fatica, perfetto Mirame Mirame, rilassate Mirame, 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 rilassate, rilassate Ora io toco il tuo corpo e diventa duro, rigido Una statua Perfetto, ora, duro Duro, perfetto Rigido Però lo togliamo, sì Duro Per terra, per terra Terra, per terra Terra, per terra Restato Dormi, dormi, sì Dura e rigido, dura e rigido, dai Dura e rigido, dura e rigido, dai Veloce Veloce Vai rigido Rigido Rilassate Perfetto Deve essere più alto Perfetto 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 Rilassate 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 Ora, ora Duro Ma rigido Ma rigido Ma rigido Tranquillo 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 Dura e rigido Duro Perfetto Ah sì ¡Vamos! ¡Vamos! No te preocupes, no te preocupes, rilasciate, por favor, respira, así, 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 ¡perfetto! ¡Segra la scala! ¡Dormí! ¡Dura y rígido! 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 ¡Mira 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 y rígido! Duro, 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 du ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Golitos de tranquila! ¡Pero tranquila, persterra! ¡Ven acá, ven acá! 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 Debe haber fiducia en mí, ¿qué es? Tienes que tener fe en él. ¡Fei fenomenal! Yo te admiro muchísimo, te he visto prima! Te admira mucho, te ha visto antes. Pero te quiero probar esta sensación, ¿vale? ¿Quiere que pruebes esa sensación? No sofrirás de nada, porque te metterás más concentración. No vas a sufrir nada, porque te va a poner mucha concentración. ¡Ven acá! 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 ¡Gracias! ¡Ascóltame! ¡Yo toco el tu cuerpo y diventa una rocha! Cuando te toque el cuerpo se convertirá en una roca. ¿Ven acá? Mas rigido. Mas rigido. Mas rigido. Mas rigido. Mas rigido. Ahora tienes que poner una pierna rígida sin perder el equilibrio. Ahora. Más. 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 Dos. Abaza lentamente. ¿Dónde está Silvia? Silvia. Yo no. Más rígida. No, yo no. Ven acá. No. Mirame, ven acá. Ven acá. No, yo no. Ven acá. Silvia. No, 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 no. No te voy a dormir. No, no te voy a dormir. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No dormi, no. No, no dormi nada eh. No, no, no. Dormi dormi no, ma guarda que fai. Che. Che. Te debi seder. Avrai questa grande opportunità. ¿Le vuoi bene a lui? Si. E allora no te preocupare, no te farà nulla. Ascoltami, el tuyo cuerpo diventa siempre más duro y rigido Completamente rigido Una estatua Perfecto, una rigida Rigida, rigida Cosí, es increíble Naturalmente, he impiegado más tiempo He entrado en una hipnosis profunda Y es extraordinario, como sujeto Crédeme, es realmente una roca Dice que ha utilizado más tiempo Que se ha concentrado más Pero que verdaderamente Ha entrado en un estado de profunda catalepsia Y que es una auténtica roca Adesso, escoltami Tú dormis siempre Escúchale Ma tú divienes siempre más rígido ¡Señor Iudoro! Ascoltami Ahora te tocco el cuerpo Ahora te tocco el cuerpo Respira tranquillamente Ritorna en la normalidad el tuyo cuerpo Si podrá pegare Va volviendo tu cuerpo a la normalidad Yo contero de uno fino al tres Y al número tres Y al tres Ritornerai normale como prima Volverás a la normalidad como antes Y dirás lo que se te ocurra Un chiste divertido Una cosa divertida Y no recordarás nada de lo que has hecho Y no te vas a recordar de nada de lo que has hecho Uno, dos, tres Hola Hola Qué guapa estás, Rosita ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, porque me ha dicho guapa No está todo bien Estás mal Siente ¿Hay dolor físico? No ¿Estás bien? Bien Ella se ha sentado encima de ti ¿Encima de mí? Encima de tu cuerpo Es que está muy delgadita Pero a lo mejor por eso no la he notado ¿Tú también encima de mí? Sí Jefe, qué fuerte estoy, ¿eh? ¿Se ha dado cuenta? Me tienes alucinado Ah Guarda Ahora yo control De uno hasta tres Va a contar de uno al tres Os toca Y volveréis a la normalidad como antes Dos Dos Tres Ven yate Venga a ti Venga Ven yate Ven yate ¡Buenos días! ¿Todo bien? Yo te estoy tocando Respira Respira Al número tres ritornos normales Cuando cuente tres Volverás a la normalidad Habrá tanta energía Tendrás mucha energía Uno Dos Tres ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Perfetto ¡Gracias a todo el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el mundo!